Ok gente, hoy vamos a jugar diferentes juegos de Roblox Y por cierto, ¿Roxy chiquita? Tsunami, el juego, literalmente así se llama A ver, ¿qué puedo hacer? Oye, ¿me pegó? Este juego no se ve tan complicado Ah, me voy con dios ¿Aún está vivo chicos? Ah, para eso están las rocas para escapar de los tsunamis No se preocupen gente, soy chileno Tenemos tsunamis cada 5 segundos Corre, 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 me viene la ola Pero si estaba detrás de la roca Eh, una casa, déjenme entrar, hay gente muriendo afuera No pueden hacer esto, solo porque soy pobre What? No Construye un barco Ah, tengo cosas para construir, ok Espera, esto es Minecraft ¿En qué me metiste Roxy chiquita? Ahora sí, hacer un barco ¿Estás feliz? Este será el mejor barco que una persona haya construido jamás Tendrá propulsores Compulsores Hora de navegar Vamos a morir Vamos bien, vamos bien Ay, ay, no No, 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 sube Bien Oye, ¿para dónde voy? No puedo doblar, no puedo hacer nada Y hay unas piedras allá Hola, ¿me voy a morir? Ay ¿Puedo comprar un cañón? ¿Para qué? No sé, quiero uno Ahora sí, Roxy Hagamos la haracabeza ¿Cuánto me va a tomar esto? Opa, ¿un regalo? Espera, ¿creen que soy pobre? ¿Por qué sí lo soy? Dame dinero Que te regalen cosas Lujos de ser youtuber ¿No es así, Roxy? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene esa cara? Ya tengo la base Y miren esos hermosos ojos Ahora la parte difícil El pelo ¿Por qué no lo hice calvo? Hubiera sido más fácil Algunos dicen que tengo cabeza de coco Así que se los creo No tengo cerebro No, estoy atrapado Dentro de mí mismo Confuso El Arabote 3000 Voy a ponerle el cañón en el cachito No miren la parte de atrás Está todo calvo Ay, ay, no Arabote Arabote, no te vayas No Estoy calvo No, allá va Arabote, ¿a dónde vas? Se va, no Vamos, Arabote A tierras inexploradas Me están disparando ¿Qué te pasa? Espera ¿Es Arabino? Ay, no Arabino, ayúdame Arabino, gracias ¡Arafino! Siguiente Oh, no ¿Qué es esto? Hay mucha piedra Es bastante resistente El Arabote Arabote, levántate Te vas a morir No Levántate Eso fue fácil Ay, me están lanzando bolas Ah, está fácil esta Pero ¿cómo avanzo acá? Salto No, 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 no No, Arabote Arabote, ayúdame Ahora sí, gente Este es el Arabote definitivo Tiene patas de araña Y no solo eso Este capibara me ayudará Soy un monstruo Vamos Al parecer la amistad en Roblox No vale nada Ah, espera Tengo un cañón Toma Eso te pasa por traicionarme Sí, fuera Oye ¿Me rompí una pata? Ya me aburriste Te voy a usar como escudo Sí Ven para acá, ven para acá Eh, sí Eso ¿Para dónde vas? Ok, la parte del tren Lo bueno es que compré globos Los globos no sirven para nada Ah, sí sirven ¡Ay, no! Un tren ¿Sobreviví? ¡Oh, una bomba! ¡Pero miren cómo quedé! Oye, ¿cómo pasó el capibara? ¡Ay! ¡No! ¿Sí? ¡No! Siempre te recordaremos Arabote Y todas las cosas que hiciste por nosotros No tengo idea de qué trata este juego Ok, ¿me tengo que quedar ahí? ¿Me tiran cosas? Ok, amigo ¡Tíranos cosas! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, mis piernitas! ¡Ay, un bote! ¡Un bote, un bote, un bote! ¡Oh, lo logré! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Lo lo logramos! ¡Ay! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! A ver, tírame todo ¡Tíramelo todo! ¡Hola! ¡Ah! ¡No puedes hacerme nada! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uh! ¡Opa! ¡Nadie! ¡Nadie te hace esa! ¡No puedes hacerme nada! ¡Soy indestructible! ¡Oh! ¡Ay, chico! Ok, gente Ahora puedo lanzar cosas ¡Velocidad máxima! Objeto ¡Bote! ¡Esta es mi venganza! ¡Ahora sí! ¡Último bote! Espera, perdí ¡Escapa de la cabeza! O sea, trata de escapar de una cabeza Ok, aquí estamos Y allá están las cabezas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Felipe, no me persigas, por favor ¡Hola! ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? ¡Córrele, Arader! ¡Córrele con tus patitas! ¡Ay, no! ¡Ay, el espejo! Ah, ¿qué se supone que es eso? Bien, 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 bien Ok, perfecto, perfecto Vamos bien, vamos bien Gracias por escuchar Spotify ¡Hijo de! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Wopa! ¡Eh, eh, eh! ¡Aradir Fino! ¡Aradir Fino, qué hacemos! Por aquí Yo te sigo, yo no sé cómo jugar esto ¡Aradir Fino, se está pasando esto como un pro! ¡Nah, men! ¡Yo lo sigo, vamos! ¡Lo van a matar! ¡Ay! ¡Ni! ¡Ni! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Facilito! ¡Aradir Fino, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡No corre, Aradir! ¡Ah! Ok, por acá ¡Oye, tú! ¡Fernanda! ¡Fernanda, Fernanda! ¡Ayúdame! ¡Estás! Toda la guiada ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Lo logré? ¿Cómo? ¿Esta Roxy da buena suerte? El juego del cerebro ¿No puede ser? ¿Todos tienen caras de Aradir? ¿No? ¡Quiero comerme al chocolate! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Sean todos bienvenidos al juego del cerebro! ¡Con ustedes, el gran y único, Bananín! ¡Let's go, Bananín! ¡Vamos! ¡Allá va! ¡Bienvenidos! Y espero que hayan traído sus cerebritos ¿Cómo? ¡Hola, señora Aradir y Roxy chiquita! ¡Hola! ¿Por qué hay un refrigerador al lado mío? Debes elegir una de las siguientes categorías ¡Geografía! ¡Soy bastante bueno en eso! ¡Ese sonido significa que es tu oportunidad de ganar un premio extra! ¿Ojo? ¿Digo, ojotes? ¿En qué continente que del subcontinente de la India? ¡Es Asia! ¡Sí, sus aplausos me alimentan! ¡Esos chocolates se ven bastante comibles! ¿Quién respondió mal? ¿El refrigerador? ¿Y tu premio es...? ¡Vas a ir a Brasil! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No quiero ir a Brasil! ¡Hola, Piggy! Responde correctamente y podrás ganar esta pajilla en forma de camello Oye, ¿por qué a él le dan un buen premio y yo tengo que ir a Brasil? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Voy a ir sobre las cataratas del Niágara en un barril! ¿Sabías que las cataratas del Niágara son en realidad tres cascadas separadas? ¡Creo que voy a bajar por la más grande! ¡Recuérdame cómo se llamaba! ¿Presentador? ¿Qué? Voy a poner cataratas americanas ¡Viva América! ¡Ay no! ¡No era! ¡Hola, Plátano! ¿Dónde está el baño? ¡Oh! Está bajando las escaleras El tercer piso Pasa a la derecha Sube las escaleras Cuatro piso Finalmente estará a tu derecha ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ok! Hola, amigos Sé que está pasando algo aquí Pero si pudiera hacer un anuncio muy rápido sería genial Tenemos a un peligroso criminal buscado ¿Alguien vio a este hombre? ¡Banana asesina! ¡Guau! ¡Qué loco! ¡No recuerda haber visto a alguien así de guapo! ¡Qué hijo de pu... Bien, entonces Lamento tomar su tiempo Por favor, continúen Policía en Latinoamérica Espera ¿La policía no lo va a arrestar? El programa de hoy fue presentado por Peluche Sara Peluche ¡Oye! ¡Recuerda comprar 20 de ellos! ¿Qué? ¿Hola? Yo puedo hacer lo mismo ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-